Curso de Medicina Ortomolecular impartido por tu servidor, el Dr. Mario Ricardo Rodríguez. Antes que nada, quiero mencionarte que hoy es 23 de diciembre del 2020. Yo les deseo a todos mis estudiantes, a todos mis amigos, a todos mis compañeros y doctores, que se la pasen una super feliz Navidad, llena de dicha, llena de armonía. Y yo les mando un fuerte abrazo, que va a ser mi regalo, lleno de estima, lleno de amor, para todas aquellas personas que de alguna manera me están siguiendo en estos cursos de Medicina Alternativa. Te deseo lo super mejor, no nada más para este diciembre, sino para el próximo año, deseando que se cumplan todas tus metas, todos tus sueños, que los lleves a cabo, que dejes atrás todas esas emociones que te han detenido en el triunfo en la vida. Todo lo mejor para ti, te desea tu amigo y profesor, el Dr. Mario. Vamos a continuar con este módulo número 76, donde vamos a ver sinergía con la colina y el inositol, parte décima. Reacciones del inositol, funciones del fosfate del inositol, glicoproteínas, descripción, los leucotrienos, descripción, función del inositol con el calcio intracelular. Estos van a ser los temas del día de hoy. Yo creo que están muy gustosos, esperando ya la cena de Navidad con toda su pandilla, con toda su familia. Yo por lo regular me la paso bien feliz con mi familia, lleno de armonía y felicidad. Sinergía de la colina e inositol. ¿Qué tal amigos? Quiero darles la bienvenida una vez más a este nuevo módulo y continuación del tema de la sinergía colina e inositol, parte 10. En este módulo vamos a continuar con el tema del inositol y sus funciones, componentes y deficiencias en los pacientes. Continuemos con el tema. Reacciones de la toma del inositol Cuando nosotros ingerimos el inositol, este baja por el estómago e inmediatamente el inositol, al llegar al intestino delgado, es absorbido y llevado en la sangre. Inmediatamente llegando a la sangre, es subido al cerebro. Por otro lado, hay otro grupo de inositol que va a terminar en el hígado y de aquí pasará a los músculos, en lo que comentábamos anteriormente, que es importante para la contracción muscular y otra parte va a ir a la tiroides, donde también lleva a cabo funciones importantes. ¿Se acuerdan? Lo que estábamos comentando del calcio, que si está el calcio solo, va a contraer los músculos y nos van a dar calambres. Pero si está el inositol, este va a servir como neurotransmisor para que no se concentre el calcio en los músculos y no vayan a sufrir contracciones o calambres. El fosfato y el inositol nos sirve para aclarar glicoproteínas en la membrana plasmática. La membrana tiene anclada alrededor proteínas, algunas de ellas no podrían estar libres dado que se saldrían. Para mantener ancladas estas proteínas, es sumamente necesario el consumo del inositol, en conjunto con la proteína que se mantiene alrededor de la membrana. Glicoproteínas Debemos entender qué son las glicoproteínas para poder entender esta función que realiza el inositol. Las proteínas están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos que adquieren una forma determinada en el espacio, lo cual facilita su función. Un gran número de proteínas, las glicoproteínas, contienen además una cadena de azúcares ligadas a ellas que aumentan su estabilidad, determina su forma en el espacio, facilitan su interacción con otras proteínas y también la diferenciación y desarrollo de las células. Estas cadenas de azúcares se llaman glicanos. Los glicanos se pueden unir a las proteínas por enlaces N al grupo amida del aminoácido asparragina o por enlaces O al grupo hidróxilo de serina o trionina. Muchos de los CDG conocidos hasta el momento en humanos son defectos de la N, glicosilación y a ellos nos referimos especialmente en este módulo. Caso particular. Te contaré un caso particular de un amigo terapeuta que se dedicó a hacer una simulación por métodos de computadora para ver qué le sucedía a las membranas cuando se trataba de meter a una membrana. Lo que encontró es que las proteínas al tratar de anclarse no lo pueden hacer debido a que no hay inositol. Lo que sucedió en este experimento es que la proteína dentro de la membrana se acomoda de todas las maneras posibles dada que no hay algo que le diga cómo hacer y el inositol es esa ancla que le dice de qué forma colocarse esa proteína. Esto es sumamente importante porque quiere decir que en nuestro cuerpo nos hace falta el inositol. Fuente de ácido araquidónico. El inositol es importante ya que es parte estructural de la membrana y es una fuente importante de ácido araquidónico para la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. El ácido araquidónico es una de las sustancias que tiene que ver con la inflamación igual que las prostaglandinas y los neucotrienos y esto está relacionado con la inflamación en este sentido. El inositol está en la membrana y tiene que ver con la inflamación. Es parte importante de la reacción inflamatoria de todas las membranas de las células. Leucotrienos Los leucotrienos son eicosanoides derivados de lípidos de membrana. Son producidos por leucocitos y su principal función es la de participar como mediadores de la inflamación. Están involucrados en alergias y asma entre otras enfermedades inflamatorias. Los leucotrienos son eicosanoides derivados de lípidos de membranas que se sintetizan a partir de ácido araquidónico. Los leucotrienos son sintetizados por la enzima 5-lipoxigenasa. Esta enzima necesita la proteína activadora de la lipooxigenasa para actuar. Existen 4 leucotrienos importantes LTS4 LTD4 LTE4 y LTB4. Linfocitos T El linocitol que se encuentra en las membranas plasmáticas de los linfocitos T es decir de las células blancas que tiene que ver con la defensa específica son activadas de alguna manera porque al activarse el linfocito T se convierte en un segundo mensajero y lo hace por medio del cálcio. Entonces lo que se sugiere es que el trifosfato del inocitol lo active. Entonces vemos que en esta parte del inocitol está actuando como un señalizador llamando a sustancias como lo es este el linfocito T y activándolo. Esto quiere decir que cuando una célula se está destruyendo el inocitol ayuda a evitar por medio de la señalización para evitar una infección. Fíjense en la importancia del inocitol para que lo tomen muy en cuenta. Artículo de Neurología y Psiquiatría acerca del inocitol Otro artículo interesante que nos presenta el Instituto de Neurología y Psiquiatría descubrieron que el inocitol no solamente activa a los linfocitos de defensa sino que también si sangra o hay una lesión a nivel del tejido comienza comienza a elevar las plaquetas y por ende comienza a estimular las membranas y las mismas plaquetas si hay cambios en el calcio intracelular. Como consecuencia puede venir lo que es la coagulación por las plaquetas. Esto quiere decir que el inocitol es el señalizador perfecto para la cuestión inmunológica. Es decir, si tenemos alguna cicatriz en cualquier parte del cuerpo nos ayuda a tener una reparación satisfactoria y todo lo hace a través del calcio intracelular. Función del inocitol con el calcio intracelular Debemos de tener algo muy claro. El inocitol está ligado íntimamente en su función con el calcio intracelular es decir, a través del calcio el inocitol se da cuenta de sus funciones. Si tenemos calcio que entra y sale normalmente entra en lo común como si se presenta un cambio entonces esto estimula una diferenciación en los receptores del inocitol y este cambio del inocitol nos va a dar una respuesta inmune ya sea desde el punto de vista que activa las plaquetas activa los linfocitos buenos es decir, activa lo que es el sistema de defensa. Calcio intracelular Es sumamente importante saber por qué se le llama calcio intracelular y las funciones que éste tiene en nuestro organismo Los avances en el conocimiento científico respecto de los mecanismos involucrados en la regulación de la función celular situan el calcio en un lugar de gran trascendencia El calcio iónico es la forma que se solubiliza este elemento en los líquidos biológicos participando tanto en funciones extracelulares como intracelulares A nivel extracelular se le relaciona por ejemplo con el proceso de la coagulación sanguínea al actuar como cofactor en la activación de enzimas plasmáticas que participan en el mecanismo de formación del coágulo de fibrina A nivel intracelular que corresponde al objetivo de esta revisión se le asocia con fenómenos fisiológicos de importancia tales como la contracción muscular la liberación de neurotransmisores los fenómenos de exo y endocitosis el movimiento de los cromosomas previo a la división celular y posiblemente también participe en este último proceso lo que se le asigna cierta importancia en los fenómenos de crecimiento y desarrollo Segundo mensajero intracelular El calcio intracelular como ya mencionábamos anteriormente se le conoce como segundo mensajero intracelular a aquella sustancia que ejerce una acción metabólica como respuesta a una señal extracelular Para desempeñar este papel debe cumplir con ciertas condiciones tales como su concentración dentro de la célula debe experimentar amplias oscilaciones y como consecuencia de sobrepasar cierto umbral o nivel de concentración debe unirse con gran afinidad y especificidad a una proteína efectora Pues que creen ya llegamos al final de este módulo espero que le hayan entendido si no repásenlo una y otra vez Nos vemos en el próximo módulo y recuerda que soy tu amigo como siempre el Dr. Mario hasta luego chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!